Buenas noches, César Micasio Esta noche vamos a jugar el Master de dobles quinta Master de dobles quinta, muchachos, ¿salen contra quien juegan hoy? Si señor Ratti Mongrel Ya jugaron? Ya hemos jugado Perdieron la final Perdieron la final? Si Hoy es una revancha entonces Una revancha Che ¿Como fue el año para ustedes muchachos? ¿Entraron al Master? De dobles De dobles Bastante bien, mejor de recuperado La verdad que si, positivo Igual con nati bajos, pero bien ¿Y como se ven para este torneo que es el mas importante del circuito? ¿Se tienen fe? Si lo ganamos suerte hay chances Si perdemos no hay chances porque estamos fuertes Vamos a jugar el primer partido partido Vamos a ir paso a paso Bueno muchachos mucha suerte para este torneo Y bueno lo mejor también para el partido de hoy Muchas gracias Adiós 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 Adiós